Dead and Buried es una película de 1981 dirigida por Gary German, un director bastante irregular que nos dio películas de culto como Raw Meat, carne cruda, sobre unos caníbales que viven en los túneles del metro y que salen solo a buscar alimento, y la no muy exitosa tercera parte de Poltergeist. El guión fue escrito por Ronald Jusset y Dan O'Bannon, ellos ya habían tenido un gran éxito al escribir Alien, que se había estrenado con gran éxito dos años antes. Y los efectos de maquillaje fueron realizados por Stan Winston, en esa época aún su trabajo no era tan conocido, pero con el tiempo sería reconocido no solo como uno de los mejores maquilladores de la industria, sino también un gran creador de efectos prácticos. Pero vamos a la película. Dead and Buried comienza de una manera bastante casual con un fotógrafo conociendo a una joven que le gustaría ser modelo, empiezan a hacer una sesión de fotos y todo va bien hasta que llegan unos sujetos, le dan una paliza, lo atan a un poste y le prenden fuego. Bienvenidos a Polter's Bluff. Entonces conocemos a nuestro protagonista, el Yerif Dan Gillis, y a un forense bastante particular llamado William Dobbs. El cuerpo del fotógrafo es irreconocible pero está con vida. Bueno, eso es hasta que alguien decide terminar el trabajo en una escena bastante memorable de esta película. Los ataques siguen sucediendo y el pueblo parece encubrirlos. Mientras el Yerif sigue investigando, comienza a descubrir que algunos eventos sobrenaturales están sucediendo y que incluso su mujer podría saber más de lo que él sabe. Eso no es todo, las personas asesinadas pasan a ser parte del pueblo. Dead and Buried tiene varios elementos conocidos, pero podríamos resumirla diciendo que es un pueblo lleno de lunáticos donde los turistas que entran difícilmente vayan a salir. La película comienza con un fotógrafo y a lo largo del metraje tomar fotos y filmar es algo bastante recurrente. Esto puede ser una metáfora de los deseos del pueblo por mantener el pasado. Incluso lo primero que vemos cuando comienzan los créditos es una fotografía en blanco y negro. Y eso es lo que oculta Dead and Buried, la necesidad de preservar un momento para siempre. Incluso la vestimenta del pueblo parece pertenecer a otras épocas. Si bien el guión puede resultar un poco confuso al comienzo, donde gana es en su atmósfera. Lo que pasa en la pantalla intriga y a pesar de que nuestro investigador no esté haciendo muchos avances o se encuentre tan perdido como nosotros, ese aspecto siniestro y misterioso que transmite el pueblo puede mantenernos bastante intrigados. Lo más destacable de la película es la actuación de Jack Albertson como el director de la funeraria del pueblo. Y esta fue su última interpretación. El día de su estreno pudo verla, pero debió ir en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno debido a que su enfermedad estaba bastante avanzada. James Farentino interpreta al Yerif y sabe transmitir esos momentos de paranoia por los que pasa el personaje, aunque exagere un poco cerca del final. También podemos ver a un joven Robert Englund. Esta era su segunda participación en una película de terror. Anteriormente se lo podía ver en Hidden Alive de Tobey Hooper. Se nota el talento de Stan Winston detrás de los efectos especiales y es otra de las estrellas de la película. La escena de la aguja en el ojo aún hoy sigue impactando a las personas que la ven. De hecho, el actor que está detrás de todo el vendaje es el mismo Stan Winston. Y las manos durante la reconstrucción del rostro de una joven asesinada también pertenecen a él. Dead and Buried es una película que no se menciona demasiado seguido y es una de las tres películas que Guillermo del Toro afirma haber visto con un bigote falso, ya que no tenía edad para verla. Por si les interesa, las otras dos películas fueron Holocaust 2000 y El ataque de los muertos sin ojos de Armando Osorio. Dead and Buried es una gran película que si no la han visto deberían echarle un ojo. Y muchas gracias por echarle un ojo a este canal, por dejar likes y dejar comentarios. Y espero encontrarlos en el próximo video.